Ponte los lentes, te ves más impactante con los lentes, prieto, sí. Pareces guardaespaldas, así. A ver, que me lo hizo. Ok, Norma, ¿dónde vamos? Mira, está Laura, por acá está. Sí, está Laura. Sí, está Laura. Por acá, pero está muy lodoso. Está Laura. Por acá, por acá. Por favor, ahora pasa. Por acá, por acá, por acá. Gracias, Laura. Gracias, Laura. Gracias. Gracias.